Y otro día más que me paso encerrado en esta pieza Y no aguanto las ganas de verte Y como hago pa' hacerle entender Que estoy puesto para lo que me pida usted Y otro día más que me paso encerrado en esta pieza Y no aguanto las ganas de verte Y como hago pa' hacerle entender Que estoy puesto para lo que me pida usted Siempre quise tenerla pero ella me deja en visto Vivo soñando con todo tu capricho En el avión me pregunto si nos vamos Vamos de viaje y no para más hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Yo perdido en sus llamadas y todos decían Que la vida es una sola y que viva la mía Ahora estoy sonando en todas partes me decían Pero que voy a saber yo si esa chica me tiene perdido Y otro día más que me paso encerrado en esta pieza Y no aguanto las ganas de verte Y como hago pa' hacerle entender Que estoy puesto para lo que me pida usted Y que me traigan una guitarra te canto donde sea Aunque eso me avergüenza de mil maneras Pero si es por vos mami lo hago date cuenta Que te quiero en mi vida aunque sea aburrida Y por vos vendo toda la casa Y por vos duermo en la terraza Y por vos gasto toda la plata Y por Dios vente que no aguanto Y otro día más que me paso encerrado en la pieza Y no aguanto las ganas de verte Y como hago pa' hacerle entender Que estoy puesto para lo que pida usted Y en el avión 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 Gracias.